Hola Dramo Manos, nos encontramos en el Cantón Montúfar, provincia del Carchi. Y sean bienvenidos a un episodio más de En Busca de las Mil y Maravillas del Ecuador. Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací. Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte linda tierra de amor. En esta travesía de la búsqueda de las Mil y Maravillas del Ecuador, llegamos hasta el norte del país, San Gabriel. Es de aquellos rincones del Ecuador que terroran el corazón. Su gente hospitalaria, su exquisita gastronomía, sus deslumbrantes paisajes, su riqueza cultural y mucho más hacen de este lugar una maravilla más del Ecuador. Bienvenidos a nuestro Cantón Montúfar, a nuestra ciudad San Gabriel como pueblo mágico. En este momento nos encontramos en la Gruta de la Paz, es un santuario natural. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre este lugar, que es un lugar donde cientos de personas se reúnen para sentirse bendecidos por la Virgencita de aquí. Viajeros, miren, estamos ya próximos a llegar a la Gruta de la Paz. Este lugar está increíble, increíble, increíble. Miren, en la parte de atrás, ahí se puede observar la Gruta. Está hermoso este lugar, chicos. Así que cuando vengan ustedes a visitar aquí, San Gabriel, no olviden de venir a visitar la Gruta de la Paz. Esta Virgen trata la historia que una persona de aquí de la comunidad, hace más de unos 100 años, le vio en una roca a la Virgen de la Paz, a la cual, que era tan común verle en la roca que la fe y la creencia le mueve a toda la gente, a toda la comunidad. Le sacan la roca del frío y le llevan a la ciudad de San Antonio de Ibarra, donde son expertos talladores y le hacen la réplica a la imagen que él le veía a la Virgen. Después de conocer este maravilloso lugar, era el momento de continuar. Así que nos dirigimos a visitar a la comunidad Tuker, que se encuentra a 30 minutos de la Paz, una de las pocas comunidades que se dedican al turismo. Están totalmente organizadas, como hospedaje, gastronomía, actividades ganaderas y agrícolas, y muchas cosas más. Realmente, la comunidad nos sorprendió. Viajeros, miren, seguimos ahorita visitando San Gabriel, y miren lo que nos vamos a pegar aquí. Un delicioso cuido. Buen provechito, chicos, porque también tenemos un caldito de gallina que lo están preparando aquí en la comunidad, miren. Delicioso caldito de gallina con papitas. Lo más típico de aquí, ¿no es cierto, señor? Sí, el caldito de gallina, criolla. Ramón Mones, nos encontramos en la Laguna del Salado, ubicada a 20 minutos del poblado de San Gabriel. Nos comenta que en esta laguna podemos encontrar langostinos y peces. La Laguna del Salado es uno de los atractivos más grandes que tiene San Gabriel. Tiene una extensión de 10 hectáreas y está rodeada por la flora típica del sector, como las famosas tótoras, de las cuales se pueden realizar las famosas esteras. Cabe recalcar que esta laguna no es totalmente natural. Fue construida hace 70 años para beneficiar a varias familias que necesitaban el riego de sus aguas. Buenos días, en primer lugar, pues sean bienvenidos al milenario Bosque de Arrayanes que se encuentra en la comunidad Monteverde, en el cantón Montúfar, en la provincia del Carche. Este bosque tiene 16 hectáreas de extensión y es el segundo bosque en América Latina por la importancia de la especie de los árboles. Dentro de este bosque, pues, tenemos una exuberante flora y también fauna. Viajeros, miren, seguimos avanzando por este bosque de Arrayanes. Como ustedes saben, el Arrayán es uno de los árboles endémicos nativos de aquí del Ecuador. Miren, el bosque está en sí increíble. Después de conocer este increíble bosque con mucha historia, nuestra siguiente parada era la famosa Cascada de Paluz. Una cascada de aproximadamente 50 metros de altura, la cual guarda mucha historia y misticismo. ¿Cómo están amigos? Miren, nos encontramos ahorita justamente en la Cascada de Paluz, o también conocida antiguamente como la Cascada de los Duendes. Miren, tenemos aquí algunas pequeñas estatuas de algunos duendecitos en la parte de arriba también. Bueno, esto se da por una leyenda que dice que antiguamente en esta cascada se practicaban varios rituales en donde se invocaba al diablo o también a los duendes. Por eso que se dice que ellos son los guardianes de esta cascada. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Ponce, soy representante de la Asociación Ceramistas del Carchi. Como verán en el video, aquí nosotros nos dedicamos todo lo que es a la elaboración de cerámica artesanal, tanto para objetos decorativos como en la casa y también vajillas. Todo trae la iconografía de nuestra cultura pasta. Bueno, sí, también fabricamos artesanías que no traen la iconografía. Es como el cliente o la persona nos pida. Igualmente, nosotros aquí tenemos la galería de arte. Además de la tiendita, tenemos el museo arqueológico y un museo de pauna silvestre, el cual está por inaugurarse. En sí, todo está en esta casa que se llama la Casa Museo de las Artesanías. Miren, viajeros, ahorita nos encontramos justamente en el mirador de aquí de San Gabriel. Se puede observar la iglesia matriz en la parte de aquí, la iglesia matriz de San Gabriel. Este de acá que parece un cuadrado, es el colegio más grande que existe aquí en San Gabriel. También se puede observar puntos importantes como, por ejemplo, el terminal que se encuentra aquí. Este techo azul es el terminal. Y la calle principal de San Gabriel, se podría decir que es de esta larga que va aquí. Toda esta larga que viene aquí. Y lo que ustedes pueden ver aquí es un antiguo molino igual, de granos. De aquí ya se puede observar también la vía principal, la Panamericana, que viene por aquí, por aquí, por aquí. Y sigue hacia Tulcán o hacia Quito. La vista desde aquí está increíble, chicos. Hace unos dos días estábamos en el otro extremo, en esta montaña de acá arriba, y podíamos observar en cambio desde el otro lado. Y decían que en un día totalmente despejado se puede observar varios volcanes como el Cotacachi, el Cayambe, el Imbabura, desde la parte alta de uno de estos cerros. Estábamos en la comunidad de Tuquera. En los últimos años, San Gabriel ha ido creciendo considerablemente en cuanto a infraestructura hotelera. Actualmente, al ser considerado uno de los 21 pueblos mágicos del Ecuador, San Gabriel apuesta al turismo nacional e internacional. Y por esta misma situación, se puede encontrar hoteles bien equipados y amoblados, para el disfrute de sus visitantes. Dramámonos, muchas gracias por haber visto todo este video. Hemos llegado al final de En Busca de las Mil Maravillas del Ecuador. Así es, chicos. Justamente nos encontramos con la concejala de aquí de Montúfar, la señora Greta López, quien nos ha hecho la cordial invitación para visitar este hermoso rinconcito del país. Queremos agradecerle por toda la acogida que hemos tenido aquí. Ha sido increíble. Y tal vez, si nos quiere dirigir unas palabritas a todo nuestro público que nos está viendo en este momento. Bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de tenerles aquí en mi domicilio. Les agradezco de corazón por haber aceptado mi invitación a ser parte de este proyecto muy importante, en donde queremos demostrar las cosas lindas que tenemos aquí en mi cantón de Montúfar. Siempre será un gusto poderlos recibir a ustedes, al grupo de personas que vengan, nos visiten, conozcan nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Tenemos una variedad de turismo, un turismo comunitario que nos esperamos con los brazos abiertos. Gracias por estar aquí, chicos. Así es, viajeros. Nos vemos en una próxima aventura en otro lugar del país y allá los esperamos. Gracias. 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 Gracias.